hola qué tal verifique su comprensión compare android con ios instrucciones clasifique las características de los sistemas operativos móviles haciendo clic en la columna correspondiente bien vamos a empezar sistema operativo basado en linux android es el sistema operativo basado en linux sistema operativo de código cerrado ios corresponde el sistema operativo de código cerrado desarrollo de la open handset aliens android pertenece a este tipo de desarrollo el código fuente no se presenta al público ios tiene esa característica las aplicaciones deben aprobarse para su lanzamiento ios tiene esa característica los programas de terceros o personalizados se instalan directamente mediante un archivo apk esa es una característica de android veamos pues acabamos de responder y ahora sencillamente hay que verificar si estas características de las plataformas móviles que hemos respondido se corresponden verificamos correcto hemos identificado correctamente el sistema operativo móvil al que corresponde cada característica muy bien eso es todo por este momento nos veremos en un siguiente vídeo hasta pronto